¡Hola! ¡Buenos días! Bonito y bendecido día tengas. El día de hoy ya viernes 9 de abril del 2021. Un día hermoso, nublado aquí en Houston, pero es un día muy bonito, así como fresquecito, rico. Y pues bueno, comencemos a escuchar el mensaje de mi libro Una Vitamina Diaria para tu Alma de este día hermoso. Y como siempre te digo, si algo resuena en ti, en tu corazón, es porque este mensaje va directito para ti. Recuerda que en la vida lo que te trae la felicidad no es aquello que tiene calificativo de perfecto y competitivo. Lo que verdaderamente te hace feliz es haberlo hecho con todo el gozo y la pasión y la motivación de saber que diste tu 100% en lo que hiciste. Si a otros les parece que diste un 50% o un 60% o incluso un 10%, ese ya no es asunto tuyo. Lo tuyo es ser leal con tu esfuerzo y saber que fuera de ti no está el gozo, no en la opinión de otros. Porque las opiniones son muy variables. Mientras que unos opinen que estás excelente en lo que hiciste, otros pueden opinar que no sirve. Lo importante es con qué amor lo hiciste, cuánta pasión le pusiste y desde ahí observa tu creación. Es muy importante que sepas que siempre puedes mejorarlo para que jamás dejes de esforzarte en continuar aprendiendo. Lo importante es que en tu presente estás feliz porque diste lo mejor de ti. Ya la vida te dará más oportunidades para mejorar. Recuerda que la constancia y la disciplina te llevarán siempre a una mejor versión de ti. Siempre ve lo que hoy has hecho. Felicítate y date un fuerte abrazo. Un mensaje corto, pequeño, pero con muchísimo amor para ti. Es en este momento donde yo digo que vale la pena disfrutar la vida en aquello que te gusta, dedicarle, ponerle pasión, ponerle empeño. Y yo en el momento, al menos a mí me sucede que en el momento en que decidí llevar mi vida como cuando comienzo a observar a los niños, los niños viven apasionados y con curiosidad todo el tiempo por aprender algo. Para ellos todo es nuevo y es mágico. Cuando vives la vida desde este punto de vista, tu vida se vuelve tan hermosa porque siempre estás rodeada de magia, rodeada de misterio, estás rodeada de asombro, porque siempre estás como creando y pensando en un montón de posibilidades. Cuando a mi cabeza viene la palabra posibilidad, es como si se expandiera un mundo mágico. Es un momento majestuoso, yo diría, porque cuando tú colocas la palabra posibilidad, es una puerta que se abre a una gama muy amplia de sucesos, de cosas que pueden ocurrir en tu vida. Nada está marcado ya, ni determinado. Entonces, deja así como abierta la posibilidad de el haber que va a ocurrir y eso te hará muy feliz. Tú simplemente dedícate a hacer lo que te gusta y ya deja que Dios se encargue de lo demás. Hay veces que estás pensando en un punto A y Dios te lleva a un punto Z, por un decirte así, y hablarte de manera metafórica. A veces tú quieres ir hacia un lugar y la vida te coloca en un lugar muy distinto al que habías pensado. Y esto me lleva a recordar cuando en una ocasión mis hijas y yo decidimos ir a un lugar de estos donde adoptan animales y teníamos la idea de adoptar dos perritos. Cuando llegamos al lugar, había algunos perritos, pero estaban enfermos, así que no podían dárnoslos inmediatamente, teníamos que esperar. Mis hijas estaban tan impacientes y nos llevaron a un área donde había gatitos. Por supuesto, en nuestra cabeza jamás estaba la idea de traer un gatito a la casa. Cuando vimos los gatitos, había más personas y yo recuerdo que no había tantos y estaba una persona abrazando los gatitos primero que nosotros y ella parecía muy animada. Entonces, mis hijas estaban un poco tristes porque pues ellas se dieron cuenta que se les iba a ir el gatito porque esa señora se los iba a llevar. Lo que sucede después es que ya casi cuando estaban un poco tristes y desanimadas porque no íbamos a traer ningún animalito y pues en su cabeza estaba la de perritos. Llegaron con unos gatitos todos sucios que habían encontrado en una fosa y eran blancos con ojos de color azul. Recuerdo que estaban tan sucios que ni se podía ver su color bien. Mis hijas agarraron dos gatitos que son los que ahorita tenemos en casa. ¿Por qué te digo esto? Porque la vida te va a dar exactamente lo que necesitas. Dios sabía que lo que yo necesitaba en ese momento eran dos gatitos y eso fue lo que Dios nos dio. Asimismo te digo que cuando tú pienses en algo para ti y tú se lo pidas a Dios con mucha fe, siempre dile a Dios esto o algo mejor. Porque cuando digas algo mejor le dejas la posibilidad a Dios de que te dé lo que Él está viendo que tú realmente necesitas. Así que quizá te dé algo muy diferente a lo que le habías pedido. Pero no te enojes, no te molestes. Al contrario, dale las gracias porque era exactamente lo que necesitabas. Dios no se equivoca. Que tengas un hermoso y bendecido día, que puedas disfrutar, que des tu esfuerzo y que recuerdes siempre que no importa el 100% de los demás. Lo que importa es tu 100% de tu esfuerzo. Aunque los demás lo vean como un 10% o como un 1% o que vean que no sirve lo que haces, si tú le pusiste toda la pasión y todo el esfuerzo, eso ya valió la pena. Eso debe de ser aplaudido y festejado. Date una palmadita en la espalda y continúa creciendo. Jamás dejamos de crecer porque jamás dejamos de aprender. Nos vemos el día de mañana y que tengas un día muy bendecido y no dejes de asombrarte de la vida. La vida vela como una posibilidad porque tiene maravillosas cosas esperando por ti. Gracias. Hasta mañana.